Un día antes para ver cómo estaba el parque, en qué estado estaba, ellos verificaron todo. Si ellos vieron que estaba en mal estado, dijeron que no se puede inaugurar el parque porque está mal estado. Después que se hace la visita del presidente Rolano, ellos dicen, ¿qué se va a dar más? Ellos creo que está muy contrario a lo que hicieron a hablar. Bueno, repárame las luces, que es lo que está más cordido, bueno, no prenden todas. No, 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 no. No, 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 no. No nos hagamos los pendejos. Esta madre no es normal, no va a regresar. No nos hagamos los pendejos acá. ¿Cuántas veces no vinieron a dar el mantenimiento acá que lo pintaron por tal motivo? No diga al caballero por su empresa que supuestamente no le debe entregar así. Si supuestamente está en mal estado desde la empresa, no lo debes dejar. Hay barrenes precios que dicen que si no quieren que se lleven, no se lleven, se queda así. Por eso, al contrario, le van a invitar a la chapa a la montaña. Pero la barata, el presidente lo puede llevar. Está libre, supuestamente se lo pagó, solo lo puso, cuánto gastó para que obviamente la gente se dé cuenta. Acá no nos va a venir a engañar cuenta. Ya estamos demasiado grandes para que nos dejan engañar. Por eso, que se quede, 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 que se quede. ¿Qué es lo que lo van a llevar? ¿Cuántos pequeños niñas las juntas hay aquí? Buenas. Buenas. ¿Cómo le van a sentar las gatos? No, no, no es que lo van a llevar. 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 No se puede. No se puede. Aquí no se puede. No. No. A lo mejor que ellos también, dentro de ellos. De hecho es como un mueble tuyo, ya no se siquiera lo que pasa, oye, con la locencia. No tiene que ver nada, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada que tener nada que tenga un medio. Que te conozco. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene la puerta? Ya, espera a ver, por favor. Está pegada la mano. ¿Qué pasa? Órale, vale. Órale, vale. Órale, vale. Órale. Órale, vale. Órale, vale. Fresen interior. Sí, valor. No hay��. Ah faire een f Colling. Écht, f 생겼 2013. Ja, ik in mijn bosch, die er maar. Ja, ik heb het. Ja, ik implementing het. ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no lo dejan? ¿Cómo se lo van a llevar ahorita a reestructurar? ¿Por qué están raspados? ¿No ves que no tienen nada? Bien que vino Y no viene Pinky ni era el perro Dejó el bien Hasta para ellos son brutos ¿Por qué crees que no lo mandan? Ahí viene creo ¿No? ¿Te crees que va a venir? No va a asomarse porque está en su lugar Quítate el lindo porque lo estoy grabando Vas a salir mi grabación No lo escucho Venga Quítate Chema es un grupo que trabaja Voy a irme 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 a la niña Como hizo que tenga una propaganda para los que han trabajado en el Palacio Ni ese representante, ni nada, no trabaja ni en el palacio. No le pagaron al proveedor, por eso lo están llevando, no porque por mantenimiento, está averiguando. Por mantenimiento nunca lo llevo. No está marcando... Ará, se dice bueno, la puta. Gracias por ver el video.